Que hermosa eres, amada mía, inmaculada, no hay que ser en mí. Que hermosa eres, amada mía, inmaculada, no hay que ser en mí. Caminaremos guardando las palabras de Dios en el corazón. Caminaremos guardando las palabras de Dios en el corazón. Que hermosa eres, amada mía, inmaculada, no hay que ser en mí. Que hermosa eres, amada mía, inmaculada, no hay que ser en mí. Que hermosa eres, amada mía, inmaculada, no hay que ser en mí. Que hermosa eres, amada mía, inmaculada, no hay que ser en mí. Que hermosa eres, amada mía, inmaculada, no hay que ser en mí. Que hermosa eres, amada mía, inmaculada, no hay que ser en mí. Con el Dios rico, con el Dios hielo, con Dios humilitud, con favor aburrida En los años, amada mía, con amnidaburada En los años, amada mía, con amnidaburada Asi que en los años, amada mía, con amnidaburada Gracias.